En Centro Médico Jesús Nazareno hemos abierto una nueva clínica destinada a ofrecerles los servicios conjuntos de fisioterapia y osteopatía de forma especializada, lo que nos hace ser diferentes a lo ya existente. Le aseguramos un trato individualizado y buscamos que el paciente entienda el origen de su lesión y comprenda su tratamiento, que será esencialmente manual. Además, contamos con métodos de apoyo, ultrasonidos, infrarrojos, electroterapia, magnetoterapia, vendajes kinesio tape y punción seca, entre otros. La osteopatía es una disciplina terapéutica que trabaja sobre el ser humano de forma global y se encarga de mejorar el funcionamiento del cuerpo en su totalidad, ayudando a aliviar, corregir y recuperar las lesiones musculoesqueléticas y patológicas orgánicas. En Centro Médico Jesús Nazareno encontrará los mejores profesionales y los más modernos medios técnicos en unas instalaciones de primer nivel para una óptima recuperación. Centro Médico Jesús Nazareno, avanzamos para mejorar tu bienestar y tu salud.